Juntos, no sé ni dónde estamos Qué nos importa, será porque te amo Vuela, que vuela y verás Que no es difícil volar Vuela, que vuela y veré Al mundo loco ya está Sí, canto, canto por ti Por un amor que aparece Que no sé que crees Dentro y fuera de mí Vuela, que vuela y verás